¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Anima Tu Aventura, el taller donde vas a aprender a hacer tu propia película de animación stop motion. En esta ocasión vamos a aprender algunos detalles para darle ese toque final a tu película. Vamos a aprender a ponerle música, a grabar diálogos, así como convertir tu animación en un video que puedas mostrar a tu familia, a tus amigos, subirlo a redes sociales, lo que tú quieras. Estoy seguro que nos vamos a divertir muchísimo. ¡Acompáñenme al estudio! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos de vuelta al estudio de animación stop motion. En la cápsula de hoy haremos un repaso muy rápido sobre los básicos de la animación cuadro por cuadro y nos centraremos en los detalles de la edición. El día de hoy vamos a animar este taxi. Un taxi de lujo. Muy bien, empezamos con nuestra película. Le daremos clic al icono de la cámara. Nos lleva a nuestra pantalla de captura. Y, como ya habíamos visto, tenemos la cuadrícula. En este caso la cuadrícula nos será muy útil para conservar la trayectoria del objeto en movimiento, en este caso un vehículo. Si nos centramos por esta línea, nos ayudará a no irnos lluegos. Vamos a empezar desde afuera y vamos a ir viendo cómo se va acercando el automóvil. Vamos a hacer nuestras primeras fotografías. 1, 2, 3, 4, y dejemos que asome la punta del automóvil. Según lo poco o lo mucho que avancemos el automóvil, será lo rápido o lento que se mueva. Si queremos que se mueva lento, necesitaremos moverlo muy poco y tomar más fotografías. Muy bien, ahora podemos activar nuestra piel de cebolla a la mitad. Nos permitirá tener un registro de cuál fue la última posición de nuestro objeto. Tomamos algunas fotos más sin el automóvil y ya. Tenemos 34 fotografías. Muy bien, ya que tenemos lista nuestra animación, vamos al menú de edición, el cual es el primero que tuvimos. Le damos al botón de volver, que es esta flechita de aquí. Aparecen las 34 fotografías que tomamos para nuestra animación. Nos vamos al principio. Bueno, al regresarlo, vemos. Y al presionar el botón de play, que está del lado derecho en la parte inferior, vemos nuestra animación. Ok. Aquí tenemos varias opciones. Podemos volver al principio. En la edición, podemos modificar algunos aspectos de nuestra animación. Si nos vamos al ícono del engrane, que está en la parte inferior del lado izquierdo, veremos que podemos modificar el número de cuadros por segundo. Actualmente, está en 16, como lo habíamos puesto, pero podemos modificarlo. A mayor cuadros, irá más rápido el vehículo. A menor número de cuadros, irá más lento. ¿Qué pasará si le movemos a 24 cuadros? El vehículo se moverá más rápido, sin embargo, el movimiento será mucho más suave. Veamos. Muy bien. Lo podemos modificar. A 12 cuadros por segundo. Si queremos que el vehículo se mueva más lento. Veamos cómo se ve a 12 cuadros por segundo. Ahí vemos que el vehículo se mueve más lentamente. Sin embargo, vemos que la animación no es tan suave. Podemos modificar. A 12 cuadros por segundo. Si queremos que el vehículo... Si queremos que el vehículo se mueva más lento. Veamos cómo se ve a 12 cuadros por segundo. Ahí vemos que el vehículo se mueve más lentamente. Sin embargo, vemos que la animación no es tan suave. ¿Qué pasa si bajamos aún más el número de cuadros por segundo? Vamos a bajarlo... ...hasta 6. Veamos qué es lo que sucede. El vehículo se mueve, pero parece que va a los empujones. Entonces, dejemos el vehículo a los 16 cuadros que habíamos estipulado inicialmente. Muy bien. Ahora, exploremos las funciones de fotograma por fotograma. Si nos vamos a la primera fotografía y presionamos, nos aparecerá un menú con varias opciones. La primera es insertar cámara. Esta opción es necesaria en el caso de que quisiéramos insertar otra fotografía. Si nos hubiéramos olvidado de tomar una foto, ahí la podemos meter de nuestro celular y ponerla, insertarla en nuestra animación. El siguiente icono es el icono de pausar. Aquí podemos controlar la duración de nuestros fotogramas. Por ejemplo, en esta, que es la primera fotografía, podemos hacer que el auto tarde un poco más en entrar. Si lo movemos a 4. Esto va a ocasionar que el auto tarde un poco más en llegar. Veamos si es cierto. Ok. Todavía no hace mucha diferencia. Pero, si le ponemos... 12 Veamos qué es lo que sucede. Le damos hecho y play. Podemos hacer lo mismo con el último fotograma. Para mostrar el espacio vacío, es decir, nuestro auto se ha ido. Vamos a ponerle 15 fotogramas. Veamos qué es lo que sucede. Vamos al principio. Pues bien, amigos, hemos llegado al final de esta cápsula de Anima a tu Aventura, donde hemos aprendido a utilizar algunos de los comandos más esenciales del programa Stop Motion Studio necesarios para animar nuestros personajes y hacer nuestra propia película. En la próxima cápsula aprenderemos algunos de los conceptos como edición y exportación necesarios para que nuestra película se vea excelente y pueda ser vista por quien nosotros queramos. Nos vemos hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.